Hola Darío. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Te escuchas? ¿Qué pasa campeón? Perfecto. Genial, todo bien, todo bien. Gracias por la invitación. Nada, un placer tenerte aquí más iniciando en directos, esto te va a enganchar. No sé yo. Pues Darío, preséntate para todo el mundo, ¿vale? Di la formación que tienes, que estás estudiando, que es interesante para que vean tu perfil, quien no te siga, que seguramente hay mucha gente de perfil que te siga. Me presentaré yo y arrancamos con las preguntitas, ¿vale? Y hacemos esta media hora, 45 minutos, subiendo dudillas de la gente que pregunte, que ya estoy diciendo lo dejen en la cajita y así podemos ayudar a la gente, ¿vale? Arranca. Genial, pues nada, pues cuando yo era más joven yo estudié un técnico superior en sistemas informáticos, me acuerdo, y trabajé durante siete años de eso. Luego más tarde cambió toda la historia y me dediqué a dar clases colectivas y trabajé en un montón de centros deportivos y hace como cuatro años o algo así, vi que lo que me gustaba era la parte de nutrición. Empecé con el técnico superior en dietética, lo terminé hace dos años ya y el año pasado empecé con el, seguí con el grado. Y ahora estoy en mi segundo año de grado de nutrición humana dietética y empezando también este año el técnico superior en acondicionamiento físico, porque era una titulación que me apetecía tener y creo que al final combina bastante bien con la nutrición. Entonces, bueno, no es que combine, creo que es imprescindible, pero bueno, ya sé, mi opinión personal. Y tanto. Pues quien no lo siga, aparte de la formación, hace unas infografías muy chulas, que es por lo que le sigo yo hace... Yo te sigo antes de que... Bueno, cuando empezaste a estudiar ya el técnico superior, o sea, que ya hace tela, que me acuerdo que metías aquellas charlas en el coche explicando tus enfados y tal y me acuerdo que te sigo desde ahí que hace un montón de tiempo ya. Y las infografías que haces sobre suplementación, sobre actividad física, sobre papers que salen, que en este último era de la obesidad y las redes sociales. Son muy interesantes, o sea, que realmente es un perfil muy interesante y además el tema de resolver dudas, que por eso la cogí y la invité a este directo. Lo suelo hacer el tema de resolver dudas, preguntas que tengáis y tal, y me parece súper interesante de estos perfiles de no perderse porque están muy chulos. O sea, que mi enhorabuena otra vez, y eso ya lo sabía, espero que mi enhorabuena otra vez. Y nada, me presento para quien venga de tu parte, que es hora de muchos. Yo soy Alex Yáñez, lo mismo que Darío, tengo una misma mentalidad que Darío. Yo estudié Ciencia de Actividad Física del Deporte, es donde me doctoré, me saqué la tesis doctoral, que no tiene nada que ver con actividad física porque fue sobre privación de sueños médicos, pero bueno, pero actividad física, igual que Darío, pues tenía el chip de decir, ostras, es útil la actividad física, pero luego hay que unirla, ¿no? Al revés que Darío, yo luego lo uní con nutrición, hice algún máster y posgrado y luego me he puesto a estudiar la carrera. Yo por suerte me quedan pocas asignaturas ya, el TFG y química de primero y nutrición comunitaria y restauración colectiva, hacer asignaturas junto con el TFG y ya acabo la carrera, pero con la misma mentalidad, lo que en diferente orden que Darío, pues la misma mentalidad. O sea, actividad física unida a la buena nutrición. O sea que ahí estamos, unidos de mentalidad, vamos. Y ya han ido dejando preguntitas, sobre todo dejarlas en la caja, porque si las dejáis en el chat, que he visto alguna en el chat, puede ser que se pisen y que al conectaros o hablar, que se caben borrando. Entonces, dejarlas sobre todo en la cajita y así será más fácil. ¿Vale? Vamos. Bueno, mira, estás fácil de responder. Esto no es complicado. Yo le seguía por las infografías y no creo que me saliera por ninguna recomendación, sino porque a lo mejor ya directamente me salías por algún post o algo. Yo recuerdo que yo seguía Miriam antes, antes que a ti. Sí, porque me acuerdo que ella ponía un montón de contenido que a mí me gustaba un montón sobre entrenamiento, ponía cositas sobre nutrición también, ponía recetas, creo recordar. Y a raíz de ella me acuerdo perfectamente que fue cuando te conocí a ti, tal cual. Vale, mira, esta va para ti. Que esta tú sé que le metes mucha caña al tema de organización del día a día. Tú has hecho varias infografías de esto, lo explicas normalmente, también dices muchas veces que vas de culo, como todo el mundo. Y no me creo que alguien que lleve un nivel de actividad como nosotros y como mucha gente nos esté viendo, pueda ser así. Entonces, explica un poquito los tips o explica un poquito, en modo resumen, porque obviamente se llevaría mucho tema y muchos minutos explicar esto, pero a ver si puedes dar algunos tips o algo, que sé que esto lo dominas bastante tú. Yo no sé si lo domino o no, es difícil. Y la verdad es que hago constantemente ajustes. Al final creo que se trata de eso, porque no todos los días son iguales, aunque se parecen. Eso sí que es verdad, porque en mi caso particular prácticamente no es que haga todos los días lo mismo, pero sí que se parece bastante. Entonces tengo una organización a día de hoy que es bastante estable, a no ser que haya algún imprevisto. Entonces, para mí lo más importante es saber lo que tienes que hacer. Y saber lo que tienes que hacer significa, en mi opinión, plasmarlo en papel. Yo cuando veo las cosas escritas y planifico de un día para otro, yo no hago grandes planificaciones de semanas, de meses, trimestrales. Yo solo miro lo que tengo que hacer mañana. Y mañana miro lo que tengo que hacer pasado. Y los únicos eventos que coloco en mi calendario, a largo plazo son cosas importantes a las que tengo que estar presente, como un examen, como una reunión, etcétera. Pero luego el día a día va dando respuesta y lo único que hago es adaptar el día y planificar el día siguiente. Es que no hago nada más. Y no siempre sale bien. Claro, es que el gran problema es decir, me voy a organizar todo y a la mínima que te sale, que eso lo has comentado una vez tú, a la mínima que pasa algo normal o no tienes el malo ni bueno y te desordena ese orden, ya entras en un caos. Entonces lo peor que vamos a hacer es eso, es estar rígidos. Obviamente tenemos que tener una organización en plan al cabo del día, pero con una cierta flexibilidad de que digas, me pasa algo, no pasa nada, puedo recuperar eso de ahí o quitarlo del otro lado. Pero yo creo que esa manera de organizarse, bueno, en escrito, hay mucha gente que se hace en escrito y también lo hago ya no tan escrito, pero si no en el móvil, pero tengo mis cosas que tengo que hacer al cabo del día y luego como mis partes flexibles en plan de, pues esto siempre puedo hacerlo cada día, pues voy haciendo un poquito cada día. Pero yo creo que es importante eso y el tema de no pasa nada por no acabar algo, sino pues, oye, por ejemplo, me voy a ver un temario de una hora de clase. No te lo puedes ver la hora, no pasa nada. ¿Te lo has visto 15 minutos? Pues bueno, 15 minutos ya suman. Otros 15 a lo mejor en otro lado ya suman. Otros 15, entonces a lo mejor no es tan largo y tan imposible, ¿no? Entonces yo creo que todo suma, pero el tema de tenerlo escrito, como tú comentas, pues yo creo que es algo que también puede servir mucho. Vale. A ver si... Vale, me has traído el contexto rápido yo, que es bastante... ¿Has hecho algún post de colágeno tú? No, la verdad es que no, nunca he escrito nada específico sobre eso. Pues del colágeno, como tip yo daría que fuera UC tipo 2, que es el esternón del pollo, que es el que mayor absorción tiene, a menos que hablemos. O sea, yo hablo del colágeno como efecto antiinflamatorio. Si buscamos un colágeno para tema de piel ya, o sea, difiere mucho de mi respuesta. Pero del esternón del colágeno, o sea, del colágeno, del esternón del pollo, UC tipo 2 es el que mejor funciona y si no uno bovino o porcino. ¿Vale? Que sea animal y que no sea marino. ¿Vale? Y Marca no te puedo decir porque no sé cuál es, a mejor estar esto que no esto, pero sobre todo busca UC tipo 2, que es una buena opción. De las wagandas sí que las has tocado, ¿no? Si no me equivoco. Alguna cosita he redactado por ahí. Sí, algunos beneficios que se han observado sobre la mejora de la concentración. Incluso hay cositas por ahí sobre las wagandas y rendimiento deportivo. No está muy claro, por lo que yo he leído, que tengo una mejora significativa. Pero hay literatura que habla sobre eso, aunque seguramente de los que más se hable es de ese efecto tanto de concentración como reducción del estrés, ¿no? En episodios continuados. Sí, o sea, yo es lo que más lo deciendo normalmente. Mira que en el deporte es algo raro, ¿no? Porque tú al final a la waganda las asocias a su principio activo, que es guitania somnífera, ¿no? Somnífera de adormecimiento, de bajar de cortisol, de relajante, y lo juntas con deporte como que te chirría un poco, ¿no? Pero que me acuerdo que justamente lo tocaste en una inforación y me pareció súper interesante. Y bueno, esta persona está tomando la waganda, maca y espirulina. Tendremos que saber para qué objetivo las tres cosas, pero realmente si tuviéramos que distribuirlo, la espirulina sí que se recomendaría fuera de la comida, porque llega a ser un quelante también, aunque aporte vitaminas. La maca mejor con la comida y con el desayuno, y la waganda más en ayunas, ¿vale? Sea antes de acostarse o sea antes del desayuno. Y las dosis tendríamos que ir a ver ahí, porque la maca vamos entre 1,5 y 3 y la waganda entre 500 miligramos, aunque hay estudios con 400 miligramos, a un gramo. Pero tendríamos que ver el porqué, Miguel Ángel, para poder decir dosis más exactas, sobre todo de la espirulina, que mejor es la que depende del objetivo más complicados. ¿Han dejado alguna por el chat? Un segundo, porque creo que nos hemos... A ver si las del chat, que son las que se borran antes, me diera a verlas. Y dejando la cajita, ¿vale? Que la vamos contestando, las que quedan en la cajita. A lo mejor no, a lo mejor me lo he imaginado en el chat y no hay ninguna. Vale, no, la de colágeno, justamente preguntaba, no se habíamos contestado. Pues no, pues creo que ya... Pues no, voy a las de la cajita. Vale, ¿de la moringa la has tocado alguna vez, Darío? No. Vale. Ah, mira, justo me preguntan... Mira, vamos a quedarnos con esta también, la leo y... Darío, me encanta tu trabajo, pero me sorprende más que nada tu proligidad y determinación, tu compromiso con tu trabajo, cómo haces con el tiempo. Pues mira, aprovecha de contestar y que si no, no se nos borre y contesto luego lo de la moringa, ¿vale? Pero bueno, más o menos es como has dicho, ¿do ya antes o quieres aportar algo? Agradecer nada más que el comentario, pero al final el tema del compromiso es cuando al final decides hacer algo y te comprometes con eso, no te queda otra que seguir adelante. Es decir, ya estoy metido en el ajo, no me queda otra que seguir. No hay otra. Preguntan sobre la moringa. En la moringa hay ciertos países de Sudamérica que utilizan mucho para aumentar el hierro, porque es muy crítica en hierro. Entonces me parece una opción económica y, bueno, una opción más de aporte de hierro muy interesante. O sea, no me parece mal. Y hay culturas que la tienen como muy adquirido, ¿no? Ese hábito de consumir la moringa, como aquí podría ser, yo qué sé, consumir las lentejas, ¿no? Para el hierro. Pero... Mira, aquí está la pregunta de estar rápido. Es una patina. ¿Tienes en mente el segundo libro, Alex? De momento, hasta que me desestrese, ¿no? Que ya tiene suficiente. Y Darío, ¿tu libro sería sobre la proteína? No lo sé. A día de hoy hay dos temas sobre los que leo un montón. Sobre adulto mayor, porque cada vez me gusta más esa población y creo que está bastante descuidada. Y también leo bastante sobre atleta femenina y diferencias que puede haber entre sexos. A día de hoy son los dos temas que me obsesionan. Generalmente, prácticamente cuando busco información, solo busco sobre eso. Y lo estoy usando para hacer todos mis trabajos del grado, prácticamente van o de una cosa o de la otra. Me parece súper interesante el tema de las comparaciones con hombre-mujer. Justamente creo que no sé si estará aún aquí, pero está Sergio Espina, que es todo un referente en el tema. Y es interesante el tema de comparativa de... Porque al final tenemos la mala suerte de haber generalizado mucho tiempo, ¿no? De haber dicho, no, no, esta dosis de suplemento va igual para el hombre o para la mujer. Esta grada de adentramiento va igual que para la mujer. Y es un gran error, porque ya sabemos que depende del ciclo menstrual. Hay momentos en los que tú vas a asimilar mayor grada de adentramiento, otras que menos, y se va a adaptar. Como que tú decías lo de los días, tendrás días mejores y tendrás días peores. Tanto en adentramiento como en trabajo funciona igual. Entonces, creo que es un gran error el normalizar y generalizar para todos. Y creo que cada vez está haciendo más ese trabajo diferencial y me parece súper interesante. De otra forma, como apunte final, si esta persona quiere leer un libro súper actual sobre proteína, Alan Aragon publicó uno hace nada. Hace como tres meses lo publicó y es mega, mega, mega completo. Súper completo. Está en su web. Hablamos de un referente. ¿Cuál crees que es uno de los mayores factores que influyen en el empeoramiento de la salud general? Danos tu vistazo y yo luego quizá doy mi vistazo y vemos cómo. ¿Qué piensas? Seguramente mi punto de vista está asesgado a lo que yo me dedico. Pero eso sirve. Claro. Entonces, imagino que es uno de los aspectos. Es decir, a través de las modificaciones en horarios, hábitos, costumbres, hay muchas personas, y cuando digo mucho, es que veo bastantes personas que viven en una desorganización constante. Y uno de los aspectos de los que más se olvidan es de la nutrición. Imagino que todos pecamos de olvidarnos de un aspecto que forma las cuatro patillas de la silla. Pero creo que, y si lo tengo que enfocar desde mi punto de vista, la nutrición es un aspecto importante que no significa que sea el único, sino que al final es solo uno de los factores, entre otros muchos, que contribuyen a la mejora de la calidad de vida o el empeoramiento de la misma. Pienso completamente igual. O sea, al final descuidamos mucho la nutrición y descuidamos también el movernos. A veces si no lo hacemos más por, voy a hacer deporte para estar con mis amigos o voy a hacer deporte para verme bonito y no para todos los beneficios psicológicos y aparte de composición corporal que tenemos. Entonces yo creo que también ahí es algo importante y creo que a lo mejor eso y el descanso también nos podríamos estar, que tú también has hecho muchas infografías sobre descanso. Quizás son los tres pilares que tendrías en cuenta ahora el rendimiento deportivo, pero también en el caso de no ser deportista profesional, no sea deportista, también en la persona sedentaria también son los tres puntos. Moverte más, el comer mejor y el darle importancia a descansar. Fíjate que los tres aspectos están condicionados por el valor del tiempo. Es decir, hay gente que no tiene tiempo para comer bien, no tienen tiempo para hacer ejercicio, tengo poco tiempo, duermo menos y al final es un bucle infinito prácticamente. Es muy importante. Justo preguntaban el libro de Alan Aragón, es el Protein E-Book, ¿no? Sí, es súper reciente. Justamente lo he buscado ahora, lo preguntaban, Protein E-Book. Y es como dice Darío, está en la página alanaragon.com y lo tenéis ahí para comprarlo. Y la verdad que Alan Aragón es un investigador científico de los más tops que hay a nivel nacional e internacional en Estados Unidos y, vamos, cualquier cosa que escriba él sale mirar sí o sí. Mira, ¿qué tecnologías utilizas para leer tanto 20 páginas al día? ¿Cómo lo hacéis? En mi caso personal hago justamente eso, un mínimo. Es decir, me establezco un mínimo. Mentiría si dijera que ahora no me está costando más porque tengo asignaturas ahora que nos exigen leer un montón de temarios. Entonces, siempre encuentro un huequillo para leer algo que sea, que no tenga nada que ver con los temas de la carrera o que sea solamente de nutrición. Entonces, para mí hay un mínimo que yo completo todos los días con un tip que es un mínimo de 25 páginas. Y lo consigo desde una tanda, media horita, tomándome un café o un té tranquilamente, por la noche antes de acostarme. Es decir, siempre encuentro un hueco. Perfecto. Y nos preguntan qué opinamos de la yoembina. ¿Lo ha llegado a tocar alguna vez? Yo no sé de lo que me apasione tampoco, Máximo, pero supongo que se refería a Iván en tema termogénico y en tema autógeno, pero sobre todo termogénico. Y bueno, puede ser interesante, pero sí que hay que evitar dosis elevadas que podrían tener efectos secundarios. Bueno, seguramente un aporte. No es lo que más me gusta a mí, ¿eh? Realmente. Mira, materia que más te gusta y que menos te gusta el grado. Ahora mismo, justamente ahora, en este año, no me gusta nada bromatología, me aburre lo que no están los escritos. No sé si es el temario, el enfoque del profesorado, la pésima actualización de los datos que nos dan. Y bueno, la estudio por obligación, honestamente. Y la que más me gusta, este año, ha sido Métodos y Técnicas de Investigación que me está gustando bastante y estoy encontrando un montón de herramientas que yo no tenía. Y esa sí me está gustando, pero mucho, mucho, mucho. Yo, sinceramente, ahora mismo, mejor luego dentro de 10 minutos caigo, ¿eh? Pero ahora mismo no caigo en ninguna asignatura que me haya, en plan, despertado ahí una pasión tremenda. No te sabría decir, la verdad. Que a lo mejor luego se me ocurre. No quiero decir que no haya, ¿eh? Pero no se me ocurre ninguna. Y las que menos yo creo que entre bioquímica y química. O sea, sí que química puede tener una utilidad para un nutricionista a la hora de saber, pues, la humedad. Que se puede perder el pH, que se puede aumentar o se puede perder a la hora de cuidar un alimento. Pero que se haga química pura y dura, cuando nosotros no vamos a, casi nunca, o sea, si no te vas a final para, bueno, para otras carreras antes que para nutrición. Pero química pura y dura no vas a dar. Y que te den química pura y dura y no química del alimento o química de la alimentación, yo, sinceramente, a mí no me atrae mucho. No me atrae mucho. Me pasó igual. Y la que más es que no sabría qué decir la que más, la que más me gustó. O sea, realmente alguna que me haya apasionado, no caigo. Seguramente hay alguna, pero ahora mismo no caigo. Vale, esto ya lo hemos contestado. Y protein... A ver, qué borró esta. Esta quizá puedes aportar, que has hecho bastantes informaciones de ello. ¿Creéis que actualmente está sobre exagerando el tema de la ingesta de la proteína? En mi opinión, todo lo contrario. En mi opinión, yo sigo viendo constantemente en los cuestionarios que resuelvo y en consulta a distancia, cuando tú observas cuál es la cantidad de proteína que toma el promedio de personas que yo llevo, es inferior a recomendaciones mínimas de 1, 2, 1, 4 gramos por kilo de peso corporal. O sea, nadie está tomando 3 gramos por kilo de peso corporal, como se cuenta por ahí. Hay gente que sí, que lo controla mejor, pero en mi opinión personal, lo que veo es que se descuida. Y mira que hablamos de la proteína. Y yo creo que es más bien, y luego cuando hay gente que consume más cantidad, es la calidad de la proteína, ¿no? Y acaba consumiendo calidades de proteínas muy malas y al final es más bien la calidad de la proteína que la cantidad de proteína. Yo ahí no me preocuparía y viendo los efectos positivos que hay, no sería mi punto de preocupación. Pregunta, ¿qué tal suplementar con cúrcuma antes de la regla? Tanto jengibre como cúrcuma. Cúrcuma sí que evitaría dosis muy elevadas por el tema anticoagulante, ¿vale? Porque podría interferir en la regla, pero opción por dolores menstruales. Una cúrcuma en dosis normales y un jengibre es como parte de la medicina asiática y tiene muchos beneficios. Luego aportaría el magnesio en el caso que haya una tensión, una gran tensión muscular en la parte baja del abdomen, ¿vale? Eso suele ser algo común, pero son buenas opciones. Entonces, ¿cuál es el mejor suplemento para evitar la fatiga en la jornada laboral? Supongo que se refiere a nivel de estrés. Entonces, ¿iríamos a Aswagandha, como hemos dicho antes, ¿no? ¿O hay alguno que te guste más? Dormir, estaría bien. Y si no, se puede. Pues probablemente, como tú comentas, Aswagandha. Y no sé si a lo mejor el etanina también, que se ha comentado por ahí que a lo mejor tiene algún efecto que puede ser interesante a la hora de mejorar ese estado de estrés puntual agudo. No sé, algo por ahí he leído en algún momento. También eso. Otro. Para mí otro topio. Bueno, al final todos los adoptógenos pueden ser interesantes, pero a lo mejor esos dos son los más tops. Sobre todo el etanina, yo la veo muy interesante en el tema del rendimiento cognitivo. En plan de esos adoptógenos para estudiar está en todas las fórmulas al final. O sea, está incluso en algunas fórmulas tipo caramelo o chicle para mejorar el rendimiento cognitivo. Se ve ya la etanina. Incluso en deporte y me parece súper interesante también la etanina. Yo creo que va a salir mucho paper más adelante porque a diferencia de la guanda, no, ese adormecimiento. Y me parece súper interesante también. Súper interesante. Y bueno, si por fatiga mejor. Hemos dicho la parte de adoptógenos, pero si es por fatiga y por falta de energía, pues obviamente yo iría a la creatina. No sé qué opinas tú. O sea, para mejorar el rendimiento en tema ATP y energía, ¿no? En ese momento, pues probablemente, seguramente sería un básico y no sé si lo que estaría buscando en este momento sería un componente como la cafeína para en momentos de forma aguda o lo que sea. No estoy seguro de por dónde va la pregunta, pero bueno, podría ser también otra opción. Totalmente. Vale, pregunta. Si tomo jugo de limón con agua en ayunas, ¿vale? Que eso vamos a debatirlo ahora. Para aumentar la producción de bilis y de paso vitamina C, si luego tomo café, no sirve para nada. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos comentando café y vitamina C. Estamos comentando al final, el agua con limón, si buscas el efecto alcalinizante, que poco efecto alcalinizante va a hacer, ¿vale? O sea, partimos de ahí. Si tomas el café, estás acidificándolo. O sea, que si ya pocos beneficios tiene el agua con limón en ayunas, ya lo poco que tenga, que poca evidencia tiene, con el café lo vas a tirar un poco por el suelo. La vitamina C y el café no hay problema en el tema de interferencias. Sí que la fibra del café sí que pueda tener interferencias en la vitamina C, pero tampoco pasa nada. Y si quieres aumentar la producción de bilis, tendría que ser agua templada o caliente, ¿vale? Y es más por el agua que por el limón, ¿eh? Y servir, servir. ¿Tienes problemas de producción de bilis exagerados? Pues bueno, mejora el tema de agua caliente para mejorar un poco e iniciar un poco la producción de bilis. Pero no sería para mí, y eso lo has comentado tú alguna vez, para mí no sería el agua con limón. Tanto beneficio que se le ha dado y tanto beneficio con mitos, para mí no sería para nada algo recomendable. No sé si estás conmigo en ese sentido. Totalmente. Algo que sí se sabe es que empeora el esmalte dental. Eso sí se sabe. Y junto con el café, pues probablemente no sea una combinación matutina muy adecuada cuando hablamos del esmalte dental, pero bueno. Sí, eso es igual que lo que pasa con el bicarbonato, ¿no? Que tiene muchos beneficios, pero siempre lo digo, tener cuidado de tomarlo de forma muy prolongada porque al final el bicarbonato, aunque sirve para blanquear dientes, si nos pasamos como cualquier efecto que tenga algo, si nos pasamos en exceso, puede provocar todo el efecto contrario. Omega-3 recomendable de un pescado pequeño, de un pescado pequeño. Por favor, mencionar marca. Si te refieres a omega-3 de pescado pequeño, para evitar el tema de metales pesados, casi todos los que tengan el sello IFOS ya tendrán esa cantidad de metales, o sea, ya sean de pescados pequeños o tendrán controlados esa cantidad de metales pesados y cantidad de algas, cantidad de plásticos y todo, ya tendrán bajo. Entonces busca uno con sello IFOS. Para no decir marcas, pon en Google omega-3 IFOS y te saldrán 200.000 marcas. Life Pro, Efficient Science, Scientific Nutrition, hay muchos consejos IFOS. Al final es buscar varios. Para reducir el sangrado en reglas, ¿qué suplementos recomiendas? Hostia, qué complejo. No sé si has leído tú algo, pero sin saber el origen de ese sangrado excesivo, es muy complicado, opego. Es muy complicado. Tendrías que saber más información tuya para poder orientarlo por un lado o por otro, pero igualmente es algo muy complicado. Más bien iría a mirar realmente si son regulares esas menstruaciones, a mirar con el ginecólogo, que es quien va a dormir más ese tema que nosotros. Pero es complicado. A menos que tome algún anticoagulante que aumente ese sangrado, que entonces obviamente dejar de tomarlo, sea en alimentos, sea en fármacos o algo, a mí se me escapa. Me escapa. Vale. ¿Podrías comentar algo sobre las células grasas y su relación con la inflamación sistémica? ¿La arrancas tú o la arranco yo? Vale. Vale. A ver, tema de células grasas. Igual que, por ejemplo, justamente en la infografía hace poquito, Ismael Galancho comentaba que el músculo es un órgano antiinflamatorio, que esto ya hay evidencia hace muchos años, pero justamente ya hace poco la publicación. O sea que al final tener una buena musculatura, por eso es el tema de trabajar la fuerza, tiene muchos beneficios antiinflamatorios, ¿vale? Aparte de la actividad física que también es antiinflamatoria, generas neurotransmisores relacionados con la felicidad, etc. Y tiene ese efecto antiinflamatorio, mantener una buena musculatura y tener un músculo esquelético, músculo esquelético sano. Todo lo contrario, un acúmulo de grasa, ¿vale? Depende de qué tipo de grasa también hay acumulación de grasa marrón, grasa blanca, bueno. Una acumulación de exceso de grasa es inflamatorio, es todo lo contrario. O sea, inflama. Entonces nosotros que tengamos un exceso de grasa va a influenciar en que tengamos más riesgo de colesterol, más riesgo de diabetes, más riesgo de múltiples patologías, de incluso mayor riesgo cardiovascular. ¿Y eso por qué? Dado la inflamación, aparte de otros, obviamente, porque es multifactorial, dado posiblemente, entre una de ellas, el exceso de grasa. Que ese exceso de grasa va a generar ciertos neurotransmisores, ciertos nutrientes de desecho que van a hacer que inflamemos. Aparte posiblemente, ese exceso de grasa también va a ser que nos movemos menos, que si nos alimentamos nos estamos alimentando mal, por eso estamos aumentando esa grasa, etc. Entonces, es algo complejo, pero al final, igual que el músculo es antiinflamatorio, la grasa tenemos que tener que un exceso de grasa, obviamente, siempre tenemos que tener una grasa, si no moriríamos, puede ser inflamatorio en ese sentido. ¿Vale? A la fatiga por... Vale, la pregunta antes me refería a la fatiga por cansancio físico, no tanto de estrés. Pues, lo que hemos dicho, el tema de cafeína, un estimulante puntual para darte ese hecho de estrés, tampoco decimos que le tomes 10 cafés al día, ¿vale? Ahí tendremos que mirar qué está pasando. Pero, por ejemplo, creatina y una buena alimentación, que es la base, mucho más que la creatina, una buena alimentación, es básico. Si tienes una fatiga muy acumulable, obviamente, o no estás durmiendo bien, o no estás descansando bien, o no te estás alimentando bien, o te estás sobreentrenando, mejor te estás metiendo mucha cara al entrenamiento. Entonces, ahí, como hemos dicho al principio de la charla, creo que tenemos que iniciar esos tres pilares, ¿no? Descanso, sueño y nutrición. También sería interesante que hay cierta asociación entre niveles bajos de vitamina D y esa sensación de fatiga continuada, cansancio, lo que sea, que también puede ser un factor muy importante, muy importante. Vale, voy ahora a ir a la cajita, que es justo leyendo los del chat. El magnesio, ¿qué lado bisglicinato es el más indicado para dormir mejor? ¿Qué marca recomendáis? ¿Qué ingredientes debe llevar? El magnesio o es quelado o es bisglicinato, ¿vale? O sea, es bisglicinato magnesio o quelado magnesio. Entonces, bisglicinato sí que tiene, también tiene evidencia para relajar, ¿vale? A nivel más cognitivo, ¿vale? Más mental y el quelado tiene más evidencia para, a nivel muscular, ¿vale? Relajante muscular. Entonces, si buscamos, sobre todo no por tensión muscular, sino por activación, que estés muy activado, pues a lo mejor iría el bisglicinato, ¿vale? Y no iría a dosis muy elevadas, 200.000 gramos elemental de magnesio hasta ahí, sería más que suficiente. Vale, justa, mira, ¿qué magnesio recomendáis para el estiñimiento? Déjame hacer un hincapié aquí y luego tú me aportes que esto sí que se las toca una vez, ¿vale? Pero quiero dejarlo claro al principio. Entonces, cualquier ayuda o cualquier laxante que tomemos, por mucho que sea el carbonato de magnesio, mucho que sea, yo que sé, me invento cualquier suplemento laxante o que nos ayuda al peristaltismo, al final nuestro cuerpo se acaba adaptando, ¿vale? Entonces, eso que me refiero. Primero de todo, miremos si estamos bien hidratados. Pues suele ser el estreñimiento por falta de hidratación, es casi lo más común, que creo que junto con la proteína mejor es lo que más falta, que la gente dice, bebo mucha agua, bebo un litro, y dices, pero madre mía, si no estamos bebiendo nada, ¿no? Entonces, primero de todo, buena hidratación, el deporte va a ir bien, el comer con calma también va a ir bien, le aportar suficiente fibra, pero sin pasarse, porque dando el exceso como falta va a ser perjudicial. Y fuentes prebióticas, la calidad de la fibra, ¿vale? Preferiblemente soluble, más que insoluble, la fermentable mejor que la no fermentable. Pero tener en cuenta que eso es algo que hago mucho hincapié, es que si tomamos un laxante o algo que active más el peristaltismo abdominal y nos ayude más a ir al lado, si nuestro cuerpo se vuelve ya dependiente de eso, la hemos cagado. Y nunca mejor dicho, ¿vale? Es como la persona que lleva una muñequera para no trabajar antebrazo y al final se le va atrofiando tanto el antebrazo que tiene un antebrazo ridículo, peor que el que tenía, porque lleva la muñequera como refuerzo. Al final nuestro cuerpo es inteligente y tiene funciones orgánicas en las cuales va a economizar. ¿Vale? Economizar ¿cómo? Pues, oye, ¿me estás haciendo esta función de ir al lavabo y del peristaltismo? Pues ya dejo de hacerlo yo. Entonces, las personas que al final tienden a utilizar mucho tema laxantes o facilitadores para ir al lavabo, al final tu cuerpo acaba dejando de hacer esas funciones. Entonces, puntualmente, oye, llevas tres, cuatro días que es patológico, estreñimiento, pues, oye, vamos a tomar ese momento si no nos funciona nada más. Pero tanto enemas de café o enemas de cualquier tipo o estas ayudas que no sea algo común. Ahí no sé qué opinas tú. No sé si te encuentras mucho porque es algo muy común el estreñimiento. Cuando yo reviso según qué cuestionar y veo síntomas o síntomas de patología digestiva son casos que suelo derivar. Porque me parece que es un complejo demasiado amplio y que al día de hoy mis conocimientos no van en esa área y no suelo tratar a este tipo de pacientes. Entonces, directamente lo que hago es derivar a compañeros o compañeras que sí que se especializan más en eso. Perfecto. Y justamente comentaban de Laura, el sanado excesivo de menstruación es por variz en el útero a causa de mi embarazo hace dos años. Quiero evitar el coagulante que me recitó la gine. Claro, es un caso complejo, Laura, para mojarnos tanto Darío como yo, sinceramente. Es un caso complejo. Al final ya no hablamos de un sanado excesivo y ya me dice que se ha estudiado. Entonces, iría a ver muchas cosas y muchos parámetros que de aquí no lo daríamos a términos. Si quieres escribir por correo, te puede derivar alguna especialista de esto, como comentaba Darío, que es bueno. O sea, poder tener un equipo de compañeros para poder derivar porque aquí yo al menos cogeo totalmente. Las guagandas como suplemento en el deporte de fuerza. ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Tú ahí has hecho alguna aeronefía en el fuerza o eran deportistas aeróbicos, ¿no? ¿El deporte aeróbico? No sé decirte ahora mismo de memoria. Alguna cosita he puesto por ahí y sí que he leído alguna cosita sobre la guaganda y entrenamiento. Pero ahora mismo no recuerdo decirte dosis porque son ese tipo de infografías que lees en paper y luego plasmas y olvidas. Uno lo usa. ¿Hace tiempo de ese? Pues probablemente. Sí, pero aquí no lo veo. Probablemente. Porque hace un montón de los públicos sobre... No sé por qué me sonaba que hacía poco, pero lo mejor es que... No, pues ahora no. Veía por si lo veía por aquí, pero justamente no. Bueno, pues sí que hacía menos tiempo. Siempre tenía la sensación esa. A ver, y era para deportes de fuerza y la dosis, ¿no? Bueno, la dosis y durante cuánto tiempo. Cualquier autógeno yo no lo tomaría más de tres meses, ¿vale? Incluso un mes si nos cuelamos en salud, no más de tres meses, nunca. ¿Vale? Y para deportes de fuerza yo sí que es verdad que no he leído mucha cosa, ¿eh? Mira que en algún pleno entrenero lo están añadiendo y yo no le acabo de encontrar la lógica aún. Sí que es verdad que sale algún paper, como tú decías, pero que yo ahí soy un poco escéptico. A lo mejor no sé qué más... Tomaría antes el etanina, ¿no? Que las guaganas. Sí, pero como tú comentabas antes, tiene más relación directa con lo que queremos, ¿no? Con una mejora del rendimiento. Preguntan, ¿es beneficioso tomar un diente de ajo negro en ayunas? Es beneficioso tomarlo en cualquier momento. En ayunas, en el desayuno, en la comida, en la cena. Al final el ajo tiene muchos beneficios. Me parece súper interesante y el ajo negro es como el Ferrari del ajo, ¿no? Entonces, no por ayunas, sino por el general, por todo. Obviamente sí que hay, creo que hay, que a lo mejor puede ir por ahí la pregunta, que para el ecobacter pylori sí que se toman ayunas para tratamiento, porque tiene efecto anti... para tratar el ecobacter pylori. Pero vamos, que tú también eres una apasionada al ajo o lo evitas. A mí me gusta el ajo, pero nunca he probado el ajo negro. ¿Nunca? La verdad es que nunca, 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 nunca. Soy muy clásico con esas cosas. Pues ya sabes. De hecho, nunca lo he visto. El Lidl lo tiene ahora. Que seguro que tú a veces vas a Lidl a comprar los yogures proteicos. El Lidl lo tenía. Se lo tiene en la parte fresco y lo tiene como en cajita de cartón. Pero tienen, tienen. Lo miraré. Tendrás que probarlo y darnos aquí el feedback. Si se puede, preguntar si se puede mezclar espironina y moringa en un mismo latido, unos 5 gramos de cada. La espironina yo la evito tomar con cualquier otro alimento que sea altos minerales. Porque al final la espironina, sea clorela, es una alga y la alga tiene cierto aspecto quelante. Entonces lo intento evitar tomarlo con el mismo. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cómo puedo convencer a mi primo para que se apunta allí? Teniendo una enfermedad de Crohn. Se ha tenido que quitar muchos alimentos porque le sientan mal y siempre está cansado. Claro, y posiblemente si no quiere ir al gym es porque realmente, como tú comentas, está muy cansado. Entonces, sí que para el cansancio va a ir bien una actividad física para que se comas energía, etc. Pero al final ahí quizá lo más recomendable es empezar a comer bien dentro de los alimentos que le pueda sentar bien. Que a lo mejor, pues, hacer una época puntual, ¿no? Para siempre de una dieta baja en Fugmaps o una dieta baja en ciertos alimentos que pueden sentar mal, ¿no? Para Crohn puede ser interesante. Y a lo mejor luego ya cuando tuvieran un poco más de energía iniciaron el deporte. Pero bueno, al final el deporte siempre va a hacer bien. Siempre que sea paulatino, ¿no? Poco a poco. Bueno, y recordar también que hay un montón de actividades aparte del gimnasio. Que parece que se nos olvida que hay un montón de prácticas que podemos hacer fuera de un centro que llamamos gimnasio. Que parece que es la única opción. Correcto. Si no le gusta el gimnasio, posiblemente le guste, pues, yo qué sé, hacer una clase dirigida, hacer crossfit, hacer... Deportes de agua, deportes de montaña, deportes colectivos. Vale, vamos a... Estoy mirando el chat. En Carrefour también comentan por aquí que tienen ajonerosillo. Y en el campo también. Es casi en todas partes ya está, ¿eh? Quizá no lo que ha sido, no, en el Mercadona, quizá. Pero hay muchos sitios ya que lo añaden. Eh... Vamos a las preguntas aquí que hay bastante... Eh, 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 eh... A ver, esto es una... Esta es una pregunta que casi siempre me preguntan. Porque está muy de moda. Lo hizo famoso Madonna en su época, ¿no? Que decía Toma Badea. Y en Estados Unidos es legal. Aquí directamente hay sitios donde se puede conseguir y sitios donde no. Ya se puede vender legalmente. Eh... Sí que el... La rodilea rosera es... Tiene DEA en su composición. Entonces sí que es una manera legal de comprarla. Pero al final el DEA es una hormona de anti-envejecimiento, ¿no? Se lo utiliza mucho en Estados Unidos. Y que a dosis normales no es problemática. A dosis muy elevadas sí que hay algún efecto secundario. Con lo cual irían cuidado. Para perder peso y desinflamar. Al final es... Bueno, es una... Antienvejecimiento. Ayuda a temas radicales y antioxidantes. No sería de mi predilección. Sí que tiene algo de evidencia. En dosis normales, ¿vale? En dosis muy elevadas. Que vemos hasta en 20 miligramos y tal. Pero bueno, es... Eh... ¿Tú trabajas con ciclado de calorías? Eh... Sí. Si es necesario, sí. Comenta un poquito... Si quieres aportar un poquito... Eh... Lo que tú ves interesante en ello. Yo realmente... Muy pocas veces trabajo. O sea, que me aportarás tú muchísimo más que yo. Hay casos más conocidos que pueden ser, por ejemplo, pues aumentar la ingesta y distribuir los macros de forma diferente en momentos de mayor volumen de entrenamiento, por ejemplo. Pero hay un ciclado que yo uso bastante. Bueno, bastante. En determinados casos, que es un ciclado semanal. Hay un montón de personas que durante la semana tienden a llevar mejores hábitos y el fin de semana, por lo que sea, mientras están adquiriendo esos hábitos, pues parece que se sienten más cómodos con mayor libertad en la ingesta. Entonces, a veces hago una especie de pauta 5-2, que le llamo yo, como una ingesta reducida de lunes a viernes y un espectro mayor para los fines de semana. Entonces, esta estrategia la suelo usar en determinados momentos y por periodos de espacio de tiempo, aunque recomiendo siempre que no es lo ideal, porque la tendencia luego es quemar el fin de semana y luego los objetivos deseados no se cumplen. Entonces, no es un ideal, pero es una propuesta que a veces suelo hacer. Perfecto. Y ahora voy a hacer una cosa, Darío. Sony 40, hay cuatro preguntas más. Entonces, pondré dos. Ya no dejéis más, porque no nos dará tiempo. Si queréis dejar alguna, sin problema, en mi último post dejármela. Intentaré contestarla. Y si veo alguna que es la que domine Darío, le etiqueto y le incluyo en el marrón. Pero vamos a empezar. Cada vez domino menos. Bueno, dominas, dominas. No seas honesto. Bueno, vamos por ello. Venga, va. Existen fuentes de omega 3 de fuente vegetal en suplemento al krill. Chía, lino. ¿Cuál más? ¿Algún tipo de aceite, no? Sí que hay alguna alguita. ¿Y qué más? ¿Qué más? Creo que no nos dejamos nada. Vegetal. Pero lo malo es el tema de que son más bajos en DHA y más alto en ALA. Pero creo que no nos dejamos nada. Suples y alimentos que favorezcan la concentración en la memoria. Justo como hemos dicho, yo creo que el top ahí, como decía Darío, es la L-teanina. Que es muy interesante. Ginkgo biloba. La creatina. No nos olvidemos también cómo mejora el tema de memoria, de concentración. O pericina, quizá. Tiene menos paper, pero también tiene algo de evidencia. Y no me iría mucho más lejos, ¿no? Vale. Esto sí que lo dominas. Opiniones de la dieta low carb y keto. Que son opciones. Al final es una estrategia como cualquier otra a usar en determinados momentos. Es que al final no hay respuestas concretas para esto. O sea, cuando yo leo una pregunta como esta, no sé qué se espera que uno conteste. Si quieres una respuesta definitiva o absolutista. ¿Qué digas que eres fan o qué digas que lo odias, no? Yo soy fan de cualquier pauta que al paciente se le adecue a su estilo de vida. Y ya está. Es que al final, lo cual, una estrategia es genial que hay personas que la toleran súper bien, que le va muy bien, que no ven pérdidas de rendimiento y que se sienten cómodas. ¿Quién soy yo para decirles que no? Que eso está mal. Yo puedo dar ciertas recomendaciones en función a lo que yo sé o a mis conocimientos. Pero yo tengo personas que practican deporte a alto volumen y que no quieren una dieta alta en carbohidratos. Y no soy capaz de convencerlos, ¿eh? Entonces, bueno. Al final lo que dices tú, al final no es, por evidencia científica y por referencias, no diríamos que es la panacea. Pero al final, como hablamos en todo, como en deporte, como en nutrición, lo que se adecue más a la persona y sea más practicable, ¿no? Más llevado a término y que no lo abandones, pues a lo mejor si es lo que más funciona en la persona. O más le gusta o vente tú a saber lo que le adhiere a esa dieta, pues bueno, al final no es que sea perjudicial para nada. Si se lleva bien, obviamente. Es más difícil llevarla saludable, pero no hay... Vale. Bueno, esta no estaba contada entre las cuatro. ¿La creatina la pueden tomar personas que no entrenen para beneficio de concentración? Sí. O sea, hay evidencia incluso para Alzheimer y Parkinson. O sea, no tengo que decir más. Y la última. Aunque el término de personas que no entrenen deberíamos de abolirlo. Eso no debería existir. Eso es otro tema ya. A ver, preguntan, ¿qué opinas de los drenantes a base de plantas naturales? ¿Drenantes supongo que se refiere a diuréticos? ¿Tú sabes por dónde va o...? Porque como drenante... Imagino. Supongo que si no, posible. Vale, a base de plantas naturales... Plantas innaturales como que se pisan un poquito. No por ser algo natural a veces es inocuo, ¿vale? Siempre digo lo mismo, el cianuro es natural, ¿vale? Entonces, no por ser... Y la mayoría de fármacos se extraen de plantas y de estratos naturales, de drogas activas de ese fármaco. Entonces, no por ser natural o por ser una planta, al final es inocuo. Bueno, tendríamos que ver si es para mejorar la función renal, pues hay algún suplemento que puede... O sea, algún nutriente que puede mejorar, como puede ser desde la vara de oro, alcachofa, cardomariano, extracto de piña... Que puede ser interesante, pero tendríamos que ir a ver por qué realmente queremos perder ese líquido, si es líquido o es grasa, que eso muchas veces lo has tocado tú, ¿no? Esa dicotomía entre tengo que perder líquido si es perder grasa. Entonces, tendríamos que ir a ver, Tania, y realmente para qué objetivo, ¿vale? Sin excedernos con ello, obviamente. ¿Algo a aportar? No, 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 yo de ese tema no piloto nada. Vale, Darío, oye, mil gracias por estos 45 minutos que... ¿A qué han pasado rápidos? Han pasado rápidos, pero yo lo paso malamente, lo más malamente hice. Y te disculpas porque he podido aportar más bien poco, pero es que sabes mucho y yo soy muy poco. Fíjate en el comentario que han puesto, si lo recupero, si consigo recuperarlo. A ver, que no me lo sé. Darío, sos un crack, te sigo hace mucho y se nota que has crecido un montón. Damiá, David. Muchas gracias. O sea, que no será para tanto que no sabes tan poco, porque las infografías, te digo, las infografías, yo de las personas que realmente sigo poca gente en redes sociales y de las que sigo hace más tiempo eres tú, o sea que no harás mal lo tuyo. Agradecer. No lo harás mal. Agradecer. Agradecerte a ti que hayas estado aquí 45 minutillos, que hayas iniciado conmigo, que es todo un honor. Y a las 60, pero a las 100 personas que hemos estado en directo, otro abrazo enorme y muchísimas gracias. Y lo subiré en YouTube en un par de semanitas, así queda guardado. Y nada, mira, ahí felicidades Darío otra vez. Siga así. Y nada, mil gracias Darío y mil gracias a todos. Gracias a ti, Alex. Un saludo. Darío, hasta luego. Un saludo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.